Es momento de intentar Tirarme en la cama solo para pensar Si estoy muerto Es la vida para morir Y pienso pensar que todo es así En el mazolí Dame lo que te pedí Si tenerme muerto solo es un decir No hay motivos para parar Tirarme en la cama solo quiero soñar Estando así no hay que llorar Hacé lo que quieras pero no hay que llorar Mi reloj dejo de soñar Despertar y dejar de soñar Decime que pensas que soy el amor Estoy yo Dame lo que te pedí Sintiéndome muerto solo son de ser No hay motivos para parar Tirarme en la cama solo quiero soñar No hay que llorar de soñar Dime lo que te pedí Sintiéndome muerto solo son de ser No hay motivos para parar Tirarme en la cama, solo quiero soñar